Quería comentarle un poquito a Chosmalar y la zona norte, todo lo que tenemos hoy en día en nuestros consultorios externos. Tenemos la especialidad de ginecología, tenemos fonodiología, consultorio polivalente tenemos tres, medicina general, el equipo de rayos próximamente a habilitarse, también medicina laboral, tenemos nutrición, kinesiología, odontología, laboratorio y bueno de a poquito le estamos sumando más especialidades a la comunidad. Actualmente trabajando con labor sociales PEPRI, instituto, camionero y hosped. Esperamos que estemos llevando la clínica adelante como ellos nos enseñaron, siempre trabajando para nuestros afiliados y darle a todos la mejor atención posible.